Eh, primero hay que determinar la causa de muerte, ¿no? Eh, este, pa, yo creo que... ¡Cállate, Jonathan! A ver, yo la checo, Gaspecita. No, abuelo, es... ¡Cállate, Jonathan! Ok. Ajá, eh... ¡Gaspecita! ¡Abuelo! ¡Cállate, Jonathan! ¿Qué pasó, abuelo? Este... Todavía no sé de qué se murió, Gasparito, porque no soy doctor. No, mames, pa, ya viste que... ¡Cállate, Jonathan! ¡Caraja! A ver, yo te ayudo, abuelito. Ok, ok, a ver, venga, don Seba. ¡Ajá! ¡Pa! ¡Cállate! A ver, que Irmita se murió de enoje, porque tampoco soy doctor. ¡Hasta madre! ¡Pa! ¡Cállate! A ver, abuelo, ¿qué pasó, Johnny? ¡Tiene un pinche cuchillo enterrado en la espalda! Ok, con recen... ¡Oigan! ¡Oigan! A ver, pongan atención. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Escuchen! ¡Tengo que decir! ¡Escuchen! Eh, ¿qué pasó, Gaspar? Bueno, pues, les, este... Tengo que contar algo y... ¡Hueva! ¿Qué? ¡Cállense, que les tengo una noticia! Es que hablas bastante aburrido, Gaspar, ¿qué quieres? No, pues, me da mucha pena decirles que... ¡Qué hueva! ¡No mames! ¡Cállense! ¡Pues, qué chaves, Danilo! Pues, les estoy tratando de explicar... ¡Qué huevo! ¡Hay un asesino en el tentáculo! ¡Hueva! ¡Hijo de la chica! ¡Alguien de aquí mató a Irma! ¡Hueva! 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 ¡Madre, a ver, Noruego! ¡Ven al baño! ¡Tengo que hablar contigo! ¿Qué? ¡Que vengas al baño! ¡Tengo que decirte una cosa! ¡Cú! 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 ¡No mames! ¡Cueva! ¡Noruego! ¡Noruego! ¡Cueva! ¡Cueva! ¡Noruego! ¡Noruego ya! ¡Ok, ya voy! ¿Qué pasó, Gaspar? No, güey, pues, ahorita estuvimos ahí en la oficina de atrás... ¡Qué hueva! ¡Ya, cabrón, ya! ¡Perdón! Nos dimos cuenta que Irma no se murió de causas naturales. Alguien la mató. ¿Neta? ¡Sí! Oye, Gaspar, ¿y cómo se dieron cuenta? Me imagino que su primer pista fue el pinche machete que tenía clavado en la espalda, ¿no? Eh, bueno, eso ya no importa, Noruego. El chiste es que alguien la mató y el asesino está allá afuera. Ok, ok. ¿Y por qué me estás diciendo esto a mí? Porque tú y yo estábamos en el baño cuando se fue la luz. Fuimos los únicos que no la pudimos haber matado. Ah, entonces lo que me estás diciendo es que en una de esas tal vez la mató Jonathan. ¿Eh? No, Johnny, ¿cómo crees, güey? Es como si te digo que la mató Olaf. Ah, sí. Bueno, eh... Aunque no lo descartaría de Olaf. No, no, digo... Es más, si tuviera que apostar yo creo que fue Olaf. Sí, 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 perdón, mal ejemplo, mal ejemplo. ¿Entonces qué? Pues me tienes que ayudar a interrogar a cada uno para ver quién fue. Ok, ok, esa es una opción. Eh, pero, pero... ¿Pero qué? Pero qué hueva, todo el trámite. Mejor decimos que fue Olaf y ya, chan, chan, nos vamos a la casa. La madrilla, Noruego, me vas a ayudar, ¿ok? ¿Qué? Ya dame mi teléfono, pelucín. Ay, Johnny, no seas así. Sí, lo vendo y nos vamos a michas. ¿Eh? ¿Qué michas? Ya dámelo. Ok. Caraja. Johnny, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué, qué, pelucín? No, ya, olvídalo, nada. Oye, ¿sabes dónde está mi papá? Eh, no, Johnny. A ver, le voy a marcar. No mames. ¿Sabes qué? Mejor le gritamos, Johnny. ¡Gaspar! ¡Gaspar! ¡Le voy a marcar, pelucín! Ok, caraja, madre. Como que busca su celular. ¿Qué pedo? ¿Dónde está mi teléfono? ¿Pelucín, me lo robaste otra vez? Eh, pues, este... Eh, afirmativo, Johnny. ¡La madre, dámelo! ¡Claro que sí! Eh, Johnny. ¿Qué pasó, Noruego? Oye, te estaba buscando tu papá, que si vas con él a la oficina. Ah, ok, qué bueno, lo estaba buscando. Es más, le estaba marcando... ¡Dame mi teléfono, pelucín! ¡Claro que sí! ¿Qué pasó, pa? Ah, ¿qué onda, Johnny? Oye, pues, nada más aquí para preguntarte unas cosas. Digo, es de rutina, ¿eh? Porque sabemos que tú... ¡Asacino! ¿Qué? ¿Cómo mataste a Irma, Johnny? ¿De qué hablas? Noruego, ¿qué haces? Imagínate esto, Gaspar. Jonathan, con mucho trabajo y esfuerzo, lleva ahorrando su dinerito más de un año para tener su primera relación sexual con Irma. Ya me voy, pa. No, no, espérate, Johnny. Irma toma su dinero, pero a ver el pequeño pene de Jonathan le dice que todavía no está listo y el emborrachado con rabia decide matarla en el aniversario del tentaculo. ¿Es neta esto? Noruego, güey... La sociedad culpa a Jonathan, pero la verdad es que es culpa de la miseria en donde creció. ¡Ya, Noruego! ¡Qué puta madre! Solo confiesa, Johnny. ¿Confiesa qué? Que mataste a Irma porque se burló del tamaño de tu pene y por eso no perdiste la virginidad. Yo no maté a Irma. Ok, pero ¿qué prueba tienes de eso? Eh, eh, pues, ¿qué? ¡Dame una prueba, Jonathan! Nada, güey, o sea, que... ¡Jonathan! Ok, que perdí mi virginidad con canela. ¿Qué? Que no me alcanzó la... Hijo... La cuota de Irma. No mames. Entonces... Chinga. Pasé con canela. ¡No mames! Ok, que asco. Bueno, Johnny, eh... Creo que... ¡¿Cómo canela?! ¡No te da más dinero! ¡Puta madre! ¿Qué haces? Ah, estaba comparando tamaños de pitos, abuelo. No mames. Y lo único que me queda decir es... ¡Wow! Muchas felicidades. Ah, eh, eh... Te aplaudiría ahorita, abuelo, pero como ves, tengo las manos ocupadas. ¿Eh? ¿Sabes qué? En primer lugar, deja de verme el pito. Ok, ok, voy a tratar, abuelo, pero es imposible. Es como ver un accidente en la carretera. ¿No lo puedes dejar de ver? Y en segundo lugar... ¿Eh? ¿En serio? Sí, abuelo, es magnífico. En segundo lugar, muchas gracias, Pelusín. ¿Me puedes ver el pito cuando quieras? Sería un honor para mí, abuelo. Y fíjate, mira, si lo ves a contraluz, fíjate cómo... cómo brilla. Ay, ay, mira, agáchate más, agáchate más. Ay, carón, de esta perspectiva se ve todavía más... Pelusín, oye, dice mi papá que... ¿Qué hacen? Ah, estaba admirando el pito del abuelo, Johnny. Mira, ven a verlo desde esta... ¡No voy a ir, Pelusín! Ah... Te habla de mi papá, que vayas a la oficina. Ok. Pelusín, ¿qué hiciste cuando se fue la luz? Ah, mira, primero le robé el teléfono a Johnny. Ajá. Luego le robé la cartera a Gaspar. ¿Eh? Sí, mira, Gaspar, aquí está nada más. Te cobré 20 pesos por recuperar tu cartera, Ten. ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste si yo estaba en el baño y tú estabas afuera? Ah, es que robo súper en chinga. ¡Esta madre! ¡Dame los 20 pesos! Ok. Luego, ¿qué hiciste, Pelusín? Ok, luego no maté a Irma, se los juro por Dios. No mames, traes changuitos, Pelusín. Ah, sí es cierto, pero en mi defensa es lo mismo, Gaspar. No creo en Dios. Pelusín, Pelusín. Este... ¡Chíngate, puto! Claro que sí, Irmita. ¡Hueles a qué, que no me toques! Por supuesto que no te toco, Irmita. ¡Noc, knock! ¿Quién está ahí? Tu papá. ¿Y qué dice, mi papito? Que le gustaría regresar en el tiempo y usar el caito interrumpido cuando se tiró a tu jefa cuando te tomo. Ah, ok, jajaja, qué buen chiste, Irmita. Bueno, pues sí tenía un par de razones para matarla, pero no la maté. Ok, ¿y tienes alguna prueba que no la mataste? Eh, que si yo lo hubiera matado, les diría yo, feliz regreso a la cárcel. Te dan tu camita, tu excusado dentro del cuarto, te dan tres comidas y todo gratis. Ah, pues sí. Siguiente. Pues todo empezó en el año de 1911. No, pasita, ahorita, ¿qué pasa ahorita? La gente bailaba el vals y las muchachas usaban sus vestidos hasta los tobillos. No mames. Eh, pues yo no la maté. ¿Yo por qué voy a decir mentiras? Yo nunca he dicho una mentira. Ah, perfecto, su majestad, ya... No, espérate, Noruego, o sea, el diablo no dice mentiras ahora. No mames, Gaspar. No, no, Noruego, nada más quiero que me aclaren que el diablo no dice mentiras, porque según... Que nunca he dicho una mentira y si me vuelves a cuestionar tu alma, irán a todos tus descendientes va a arder en el fuego de mi escrota. ¡Me dije! Ay, cabrón, pues ahí la dejamos, ahí está bien, de satanás. Yo la maté, ya, vale, madre, yo la maté. No, mi amor, no confieses así de rápido. Agarré un bat de esos chiquitos, la di en la nuca y tan, tan. No, Olaf, ¿qué? ¿Cómo dijiste que la mataste? Con un bat de esos de los chiquitos aquí en la nuquita. ¡Pum! ¿Qué? Así no la mataron, Olaf. Ah, eh, ¿la envenené? No. ¿La estrangulé? No. Ah, ya sé, la sofoqué con una almohadita. La mataron con un cuchillo, Olaf. Ah, entonces con un pinche cuchillo, ya me puedo ir. La madre, ya vete. No puedo... Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central. Suscríbete al canal de Comedy Central.